Bueno, fue una experiencia diferente, ¿no? Muy diferente a lo que estoy acostumbrado a correr. Otras normas, otras carreteras y otro tipo de corredores, otro tipo de rivales. Pero bueno, lo más importante era que conocí es el adoquín y, bueno, pues me volví satisfecho, ¿no? Porque he visto un poquito, él le ha quitado sobre todo ese miedo que podía tener. Bueno, asegurarme el clima lo primero, ¿no? Y luego, pues estar un poco más tranquilo. Sobre todo, bueno, pues porque vienes acerca uno de los primeros objetivos del año, ¿no? Y bueno, pues apetece estar más tranquilo y más concentrado. Llego muy bien, ¿no? Ya el tirreno estuve muy bien, lo he asimilado bien y, bueno, pues la forma es muy buena, así que vamos a tope. Sí, un poquito sí, ¿no? Al final, bueno, pues sabes que has trabajado bien, ves que la forma es buena, pero bueno, tener una victoria ya, pues siempre te reafirma y te da confianza. Sí, he visto prácticamente todo, menos la capa de vermeo y, bueno, pues ya estoy con las tejadas tiesas, ¿no? Bueno, pues muchos nervios, ¿no? Todo el mundo va a estar fresco, con buenas piernas, que es el primer día y va a querer pasar todo el mundo hacia el repecho. Así que será muy importante, ¿no? La colocación y, bueno, luego, los hermes de fuerzas suficientes, ¿no? Para pasar en el grupo, en el primer grupo. Bueno, es dura, es muy dura. Quizás si fuese un poquito más larga, ¿no? Pues podría hacer igual alguna selección entre favoritos, pero, bueno, es lo suficientemente dura, ¿no? Para ser el primer día. Ese no conozco, ya me fío de lo que no es Gary. Sí, seguramente, ¿no? Es una etapa con muchos nervios, ¿no? Porque está muy cerca de meta y todo el mundo va a querer estar adelante. Bueno, yo creo que va a ser la etapa más fácil, ¿no? En Aichulia, no sé si se animará a algún sprint del Avenir, pero si hay alguno, pues lo va a tener fácil, ¿no? Es una etapa con un final llano y, bueno, con menos dureza. Sí, es una crono atípica, ¿no? En País Vasco, totalmente llana, 19 kilómetros y, bueno, pues a ver qué tal salimos de ahí y se planteará una nueva carrera, ¿no? Después de esa etapa. Sí, seguramente, ¿no? Además, hay muchos cambios de dirección, así que encontraremos viento en todas las direcciones, seguro. Bueno, va a ser el día después de la contrarreloj, bueno, pues a ver si alguno no paga el esfuerzo, ¿no? En el día anterior y una etapa, bueno, pues montañosa, un poco más lejos de meta, ¿no? De lo normal y, bueno, pues si hay algún valiente que se mueve puede hacer daño, tal vez. Sí, es una cima mítica, bueno, a todos nos gustaría, ¿no? Ganar ahí, tener un triunfo ahí en nuestro palmarés, se decidirá la Itulia, ¿no? Se acabamos de terminar de decidir ahí, así que, bueno, pues no habrá que dejarse nada. Seguramente tengan mucho que decirlo en la carrera. Bueno, muchos días se va a llegar en pequeños grupitos, ¿no? Y el que puede ir sumando algún segundo ahí, pues eso que tendrá a su favor. Sí, hemos mejorado un poquito y, bueno, pues a ver. A ver si en esa crono empieza a haber algún resultado. Sí, lo primero que había que hacer era, pues, evaluar, ¿no? La posición actual y sacar conclusiones y ahora empezar a buscar, ¿no? Una posición más rápida y, bueno, pues veremos qué tal sale aquí en la Itulia, ¿no? En la crono de Lobosa y veremos si hay que seguir trabajando o es suficiente. Sí, me hace ilusión, ¿no? En la carrera de casa salir con los alumnos siempre es algo bonito, ¿no? Y tengo buenos récords además de la Itulia. Así que muy contento por ese 2-1. Bueno, va a estar muy apretado, ¿no? Yo creo que se decidirá en pocos segundos. Pero, bueno, gente como Piatowski o Roglic pueden sacar mucha ventaja, ¿no? En la contrarreloj. Y luego, bueno, pues los hermanos Isair, Richie Ford y Udán van a estar igual de competitivos, ¿no? Así que yo creo que hay mucho favorito. Bueno, pues que daré el máximo, ¿no? Porque, pues, por ganar estoy Chulia y, bueno, es que aunque sea complicado, hasta el último día no se ha terminado.